amigos algo tan tradicional como las piscuchas aquí en el salvador aquí le han hecho una al presidente de ahí porque le dice bukele las palmas te quiere y se van a intentar elevar está ahorita van a elevar esta 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 piscucha mire desde las palmas las palmas julio césar lópez ok mi creatividad para todas las personas que quieren lograr hacer algo la piscucha significa que pueden volar donde ellos prefieran que disfrutando y demostrando que estamos con una jeep bukele vamos a ver cómo elevan esta piscucha vamos a ver es un buen intento pero la verdad muchos salvadoreños disfrutando de la toma de posesión con su banderitas y a la espera de que se venga todo lo de la toma de posesión y que el presidente naiv bukele pueda hacer su aparición y miren siguen ingresando cientos y cientos de salvadoreños siguen ingresando muchos salvadoreños a la toma de posesión del presidente nadie bukele familias enteras ancianos jóvenes de todas partes de el salvador han venido a presenciar esta toma de posesión así que siguen viniendo miles de salvadoreños aquí les estamos mostrando totalmente en vivo como los salvadoreños se están viniendo al centro histórico de san salvadoreños a presenciar esto incluso hasta centros escolares que están ingresando a esto de la toma de posesión así que nosotros disfrutando de todo lo que está sucediendo aquí en el centro histórico qué guau se está haciendo los salvadoreños especiales y todas estas personas están esperando ingresar a la toma de posesión unos han venido desde muy temprano y estos son los puntos de excesos que está abarrotado son diferentes salvadoreños los cuales están esperando ingresar a la plaza gerardo barrios y la verdad que es una locura como los salvadoreños se han venido desde muy lejos y también han venido a apoyar a brindarle su apoyo al presidente nadie bukele así que poco a poco se van llenando las plazas con la decía diferentes salvadoreños que andan presenciando todo lo de la toma de posesión y colapsado algunas de los ingresos de este sector del centro histórico así que increíble ambiente que se vive le estamos mostrando como lo vive desde la gente pudiésemos haber estado allá en la área de prensa y con todo pero queríamos vivirlo todo como lo viven los salvadoreños como lo vive la población en general todo el desarrollo como los salvadoreños están abarrotando el centro histórico y están viniendo a brindarle su apoyo al presidente nadie bukele así que vamos a ver aquí vamos a platicar con algunas personas que han venido vamos a ver brindando su apoyo al presidente así es desde coluca muy excelente excelente no se puede pedir más y que se espera para estos próximos cinco años pues que sigamos igual mejor mejor así mejorando claro y esperamos más mejor todavía aquí para allá con ayuda del señor así que así está el ambiente aquí en el centro histórico de san sabor salvadoreños disfrutando de toda esta fiesta en familia así que son diferentes personas familiares familias completas que están disfrutando de la toma de posesión del presidente nadie porque él así que mientras se está dando todo lo de la asamblea legislativa con los votos y todos para que lo de nadie bukele y el presidente también vicepresidente félix ulloa nosotros andamos aquí en medio de toda la gente para que ustedes puedan observar cómo está el ambiente en este sector donde está el pueblo vea donde la verdad queremos nosotros mostrarles cómo lo viven los los salvadoreños que le han brindado su confianza y el voto a el presidente naiv bukele poco a poco se va llenando los diferentes espacios poco a poco se van dando todo el desarrollo de la toma de posesión y ya estamos a pocos minutos de cómo se llama presenciar la llegada del presidente naiv bukele y que esto se vuelva una locura cuando aparezca ahí el presidente naiv bukele así que pero su comentario espero ahí también su apoyo con su like y si pueden compartirlo con más familiares que puedan ver este contenido que les traemos desde el centro histórico de san salvador miren para que vean que hasta los jóvenes también ahí están los jóvenes muchos jóvenes andan aquí también apoyando al presidente naiv bukele ahora presenciaremos el ingreso de los honorables jefes de estado hoy si miren se viene así que seguimos nosotros con este en vivo siguen llegando salvadoreños a esta plaza para presenciar todo lo que se viene con la toma de posesión de el presidente naiv bukele y que muchos salvadoreños están a la expectativa de lo que pueda decir así que nosotros terminamos hasta aquí este pequeño vivo falsos donde les estaba mostrando cómo se está viviendo desde donde está toda la población todas las personas que le han brindado su apoyo al presidente naiv bukele así que nosotros nos despedimos desde aquí vamos a seguir con más en este videíto así que nos vemos en otro videíto más mientras allá hacen la llegada a algunos mandatarios y algunos representantes de los diferentes países que han venido a la investidura presidencial aquí en el centro histórico y